La peña flamenca Pepe de la Isla se sumó a los actos propios de la Semana Santa... ...con una noche dedicada a la exaltación de la saeta. En su sede se celebró ese pregón leído por el reconocido flamencólogo Gonzalo Rojo... ...y después los asistentes pudieron disfrutar de una actuación musical. Tenemos un pregón de Semana Santa que nos lo va a dar Gonzalo Rojo... ...lo va a presentar José Antonio Mancheño... ...y luego va a venir un cantado de saeta, el patilla que le dice... ...la mujer Charo que también va a bailar después de la saeta y esto... ...el final será un baile con la musasa que es la mujer que baila y el que canta. Yo viene el patilla que es un cantador malagueño de Casa Bermeja... ...concretamente muy, muy cantador de saetas... ...yo he ido a algunas charlas en años anteriores con él... ...ilustrando las conferencias y conoce muy bien el cante por saetas... ...aparte de que es un cantador muy amplio, muy completo... ...y que canta por todos los estilos. Desde la nueva directiva se está tratando de ofrecer una amplia programación... ...a los socios y se está intentando conectar con un público más amplio... ...para rejuvenecer la peña. No paramos, si yo ya tengo una agenda que cada vez que voy a ir a algún lado... ...tengo que mirar, digo mira que este día tengo esto... ...porque es que son muchas cosas lo que tenemos... ...porque nos queremos dar vida a la peña... ...porque la peña estaba un poco venía abajo... ...y queremos gastarla, hemos cogido como ya sabéis... ...una pila de socios nuevos pero jóvenes... ...y porque la peña ya se está haciendo mayor... ...y entonces pues queremos recuperarla... ...y que entre gente joven que tengamos una peña viva. El encargado de leer el pregón Gonzalo Rojo habló de la idoneidad... ...de dedicar esta noche a un cante tan especial y singular como es la saeta. Esta noche vamos a hablar un poquito de lo que es la saeta... ...los orígenes de la saeta... ...las distintas formas de interpretarla en cada lugar y tal... ...un tema que yo creo que está muy acorde... ...con la festividad que vamos a comenzar el próximo día 2... ...que es la Semana Santa. ¡O MESÍA!